Te quiero vida mía, te quiero manchilla, me he tenido un canso, te quiero con ventura, te quiero con locura, te quiero con papá. Yo que ese rené, siempre fiel, tú es para mí. Quiero un pleno que se clave en tu vida y en tu amor. Y vos, y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!